Para fortalecer el servicio de energía en Urabá, ISA puso en funcionamiento una nueva línea de 230 kilovoltios. Esta se suma a las dos líneas existentes en la región Cerro Matoso y Urra, lo cual genera confianza inversionista de cara a los proyectos portuarios de la región. Esta nueva línea permitirá a la región ser más competitiva. Se va a tener mayor confiabilidad en el sistema para la región de Urabá y mayor disponibilidad de energía. El proyecto se complementa con la inversión que adelanta EPM por más de 45 mil millones de pesos para el mejoramiento del sistema eléctrico de Urabá. Y el objetivo de todo esto es seguir preparando el territorio y que nuevos inversionistas puedan venir a invertir en la región de Urabá. Adicionalmente, se desarrollarán 99 programas que beneficiarán a las comunidades y a las poblaciones impactadas por el proyecto, lo que se traduce en una mejor calidad de vida. Entonces, todas las regiones, las 81 unidades territoriales por las cuales cruzó el proyecto se han visto beneficiadas de este tipo de proyectos. Con la puesta en el servicio del proyecto Chinú Montería Urabá, ingresarán al sistema eléctrico cerca de 200 kilómetros de circuito.